Salmo treinta y seis Al vencedor Del siervo del Señor De David La rebelión del impío me dice al corazón, No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad, piensa sobre su cama. Está en camino no bueno. No aborrece el mal. Señor, hasta los cielos es Tu misericordia. Tu verdad hasta las nubes. Tu justicia, como los montes de Dios, Tus juicios, abismo grande. ¡Oh, Señor, al hombre y al animal conservas! ¡Cuán ilustre, oh Dios, es Tu misericordia! Por eso los hijos de Adán se abrigan en la sombra de Tus alas. Se embriagarán de la grosura de Tu casa, y Tú los abrevarás del torrente de Tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En Tu luz veremos la luz. Extiende Tu misericordia a los que te conocen, y Tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de Iniquidad. Fueron derribados y no pudieron levantarse.